¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la Chapman Ghost Fret. Esta guitarra me la prestó mi amigo Seba Migliorisi. Si estás viendo este video, loco, gracias de nuevo por prestarme la viola. Bueno, vamos a por ello, ¿sí? Mucha gente me dijo... Yo nunca había probado una Chapman y mucha gente me dijo que las Chapman no estaban muy buenas. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a agarrar la guitarra, voy a tocar un acorde y ustedes van a decidir por sí mismos. ¿Va? Chabón, escuchá cómo suena. Escuchá cómo suena. Bueno, la guitarra, buena. ¿Qué te voy a decir? Encolada la parte de atrás. Parece como que era una sola pieza, pero no. Me enteré que en la versión Pro viene de una sola pieza. Todas las clavijas, puente, todo lo que es hardware, esto marca Chapman, que debo decir que la verdad es un gol de media cancha. El puente está muy bueno, sólido, como todo puente debería ser. Veintidós tenestes, tres posiciones el switch y push-pull para ambos micrófonos. Tenemos volumen, tono y push-pull para ambos micrófonos para hacerla single coil. Les voy a mostrar un poquito cómo suena cada combinación de micrófonos en clean y en distort para que tengan una idea del sonido que le podemos sacar. Primero vamos a afinarla un poquito, afineta. Ah, cabe aclarar que la guitarra está afinada en barítono. Bueno, mic del puente, mic del puente, doble. Lo venimos escuchando hasta ahora. Posición del medio. No sé quién usa la posición del medio, boludo. Posición de arriba. Posición de arriba. Push-pull, pack. Sacamos para arriba. Posición de abajo. Posición de abajo. Posición del medio. Esa sonada hay como estrato, ¿viste? Y posición de arriba. Y posición de arriba. Y posición de arriba. Esa sonada hay como estrato, ¿viste? Bueno, vamos con un limpio, a ver. Limpio, sonido limpio. ¿Qué tocamos? Posición del medio. Posición del medio. Bueno, ¿quién usa la posición del medio, no? Con el pote para arriba, single coil, abajo. Medio. Y abajo. Crunchy. Un crunchy. Abajo. El doble, posición de abajo. Medio. Y posición de arriba, mid del diapasón. Single coil. Medio. Comisión de arriba, diapasón. Comisión de arriba, mid del diapasón. Comisión de arriba, mid del diapasón. Bueno, en fin, un guitarrón, buenas clavijas, buen pente, buenos mix, buena madera, buena construcción, 22 trastes, a mí me gusta que tenga 24, pero push pull, lindos mix, la terminación estaba buenísima, es una Explorer, te da ganas de... ni bien la ves, así que bueno, eso fue todo por el video de hoy, dejen sus comentarios abajo, qué les parecen esta guitarra, qué les parecen las Chapman en general, tuvieron experiencia con ellas, les gustaron, no les gustaron, los leo, los escucho y les contesto, discutamos abajo, caguémonos a trompadas si es necesario, nos vemos la próxima, chao. Gracias.